Exclusivo polka.com.ar Dame de tus labios me alimento hoy, dame de tu cuerpo toda la pasión, dame todo tu amor, así, así, necesito tenerte aquí. Dame de tu luz, dame siempre la verdad, dame el tiempo para dar, dame una oportunidad, dame tu calor. Dame entero el corazón, yo sé que no hay otra razón, para estar mejor. Exclusivo polka.com.ar Dame tu ternura del amanecer, dame tus palabras, dame de tu ser, dame todo tu amor, así, dame todo de ti. Dame de tu fuente, dame sin temor, dame de tu boca, dame tu emoción, dame todo tu amor, así, así, necesito tenerte aquí. Dame de tu luz, dame siempre la verdad, dame el tiempo para amar, dame una oportunidad. Dame tu luz, dame tu luz, dame tu luz, dame tu luz, dame siempre la verdad, dame el tiempo para amar, dame tu amor. Dame tu luz, 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 dame Exclusivo polka.com.ar